Pues aquí andamos, miren, seguimos aquí, saluditos para todos, aquí vamos a aprovechar para mandar un saludito a todos esos nuestros seguidores, los que nos siguen ahí a través del YouTube, aquí anda, miren, la pequeña traviesa hoy, hoy 28 de septiembre, miren, ya andamos en las últimas, en las fiestas en San Miguel. Pues no tuvimos la oportunidad de grabar todos los días, verdad, porque pues yo también tengo mi vida propia y hay veces que pues tengo otras cosas que hacer, verdad, espero y lo entiendan, pero, pero lo poquito que les grabamos, les grabamos con mucho corazón, con mucho cariño para todos ustedes, para todos nuestros fans, de parte de la pequeña traviesa y el tigre 13, miren, aquí andamos hoy, hoy mi amor no está aquí junto conmigo, pero, pero pues, donde quiera que se encuentre, le mandamos un saludo y un abrazo y un besotototote, grandotototote, saludos mi amor, mi tigre 13, aquí está tu pequeña, mira, por motivos, motivos personales no pudiste estar aquí hoy, verdad, pero algún día, algún día, algún día podrás estar aquí, mi amor, aquí estará tu pequeña esperándote, como siempre, como siempre, te amo, te amo y siempre te amaré, lo sabes, cuídate mucho mi tigre 13 y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, saluditos, te manda tu amor, ahí estamos, pues, saluditos para, para Juan González, que por ahí ve nuestros videos y nos pone un comentario, saluditos, saluditos, saluditos de parte de la pequeña traviesa, saluditos para Javier Camino, claro que sí, para mi amigo Héctor, saludos también, saludos hasta Chicago, mi amigazo, ahí estamos, saluditos para Ati Celol, hasta donde se encuentren, saluditos también para Teotimo, Teotimo Ramírez, ahí está Teotimo Ramírez, un saludo de parte de la pequeña traviesa, saludos para Miguel Rodríguez, saluditos, saluditos, claro que sí, para César Saldaña, aunque por ahí el otro día César, como que dio un mal comentario que no nos gustó ni al tigre ni a mí, ¿verdad? pero ya, ya pasó, ya quedó en el olvido, aclarado, él dijo que era una broma, nomás que nosotros con esas bromas, mi tigre y trece y yo no nos llevamos, ¿verdad? nosotros respetamos a todos como queremos que nos respeten a él igual, ¿verdad? así es, saludos de todos modos a César Saldaña, ahí estamos pues, esperamos que no te sigas equivocando, ¿verdad? de esa manera, saludos de esa manera, saludos saluditos para salvador camacho, saludos de parte de la pequeña, ahí estamos, saluditos para chalinos, chalinos noventa, ahí está, ahí está, te mando saludos la pequeña traviesa saludos para Oscar Placencia, saludos Oscar, saludos para Eddie Escobar, ahí está, de parte de la pequeña, saludos saludos para Cero Miedo, ahí está, pues, saluditos y saludos para Cero Miedo, ahí está, pues, saluditos y y sí le pido de favor, que por favor respete a las damas, a las mujeres, todas las personas venemos de una mujer, de una dama, y por tal se debe tratar, ¿verdad? como tal, unas damas, somos unas damas, unas bellas damas, como que puras pozoleras allá en su barrio, nada de eso, nada de eso, todos somos unas damas y merecemos respeto, saludos para él saludos para el pueblo, saludos para el pueblo, saludos para el pueblo, saludos para ahí estamos, pues, aprovechando para mandar unos pequeños saludos, ahí a nuestros seguidores, a nuestros fans, saludos para Aida, Aida GH, saluditos, saluditos para Álvaro Salinas, saludos, saludos para Mari, saludos para que linda, gracias, gracias por ver nuestros videos, por comentar, y gracias a Dios que tuve el gusto de conocerlos a ti, a tu esposo y a tu niño, ya no los volví a mirar, la verdad, pero, pues, aquí andamos, aquí andamos al cien, saludos, saludos para el gallito, ¿dónde anda por ahí el gallito? saluditos le manda la pequeña traviesa, ahí estamos, para Rubén Vázquez, para el gadilán, para el gadilán, ok, saludos, para el cuatrero, también le mandamos saludos, claro que sí, ahí está, unos pequeños saludos, saludos para Felipe Lozano, ahí estamos, pues, o sea, se vive el ambiente aquí, miren, en San Miguel del Alto, saludos para Martín Martínez, ahí estamos, para Alfonso Torres, saludos, saludos, le manda la pequeña traviesa y de nuevo saludos para mi tigre trece, donde quiera que se encuentre saludos ay, aquí andan los novios ya salieron ahí va mi hija y su marido saludos para James Anderes creo no lo había saludado para José González Noé Sánchez ahí está pues estos pequeños saludos son para todos ustedes con mucho gusto claro que sí y como pueden ver así está, miren llenito, llenito repletito de gente ahí estamos, miren ahí está la pequeña traviesa así se ha tomado aquí también en el alto y el partido también en el alto ahí estamos pues linda noche para todos ¡Gracias!